Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí arrancamos el vídeo con el viaje en el Shinkansen. Así que nada, os enseñaré un poquito cómo es el Shinkansen por dentro, porque hace tiempo que no actualizo nada de esto. Así que vamos a ver cómo es la zona de los grinsha, los vagones verdes, por así decirlo, que serían los vagones donde pagas un poco más por tener tu asiento reservado y todo esto. Que en realidad tú puedes viajar en un asiento que no esté reservado, pero bueno, como venga alguien que esté con el asiento, pues te tienes que largar del sitio y ya está. O si viene el revisor y te pilla, pues te dice a tomar por culo. El problema es que ahora mismo en el tren en el que voy, resulta que no hay asientos libres. O sea, según han dicho, todo el tren es con reserva y yo no tengo reserva alguna. Así que a saberlo que se va a aportar. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, pues como decía antes de que me interrumpiera, nos ha tocado movernos de asiento, porque, cuantos veces de hecho, porque como no hay asientos libres, tienes que reservar una andelación. Y si lo reservas, pues te toca esto, o como es un sitio, y si te viene alguien y te dice, perdón, es mi sitio, pues entonces te vas. O ya está, de todas formas, son cuatro paradas y las tres primeras es en 25 minutos. La larga es la siguiente, entonces ahora cuando pare a las nueve en Omilla, si ahí no se sube nadie y que venga al sitio donde estamos ahora, pues perfectamente hasta Nagano. Se puede tirar sin problema en los asientos VIP que tienen esto así, para echarte para atrás y luego tienes aquí para dar la reposapiés. Madre mía, es una hostia. Y qué mal, pues nada, la verdad es que va bastante vacío el tren, al menos en esta hora comparado con los días anteriores, donde realmente estaba bastante lleno. Y los asientos eran peores, evidentemente, porque eran los de Giyoseki, o sea, los asientos libres, no los asientos reservados. Y nada, pues voy a intentar enseñar un poquito por la parte de atrás de la cámara. Sí, sacará nadie, obviamente, pero bueno, vamos allá. Esta es la visión desde mi punto, así ampliamos un poco. Y nada, por ahí la ventanita, por el otro lado la misma ventanita, y así, vio. Realmente parece un puto avión. Si te pones a mirarlo desde la cámara parece un avión. Y luego, pues vamos a ver las vistas un poquito. Por aquí. Ahora mismo tampoco hay nada interesante, la verdad. Pero, bueno. Luego se empezarán a ver más montañitas, más nieve y tal. Y os voy a explicar un poquito cómo ha sido el tema del pase este. Que me parece que lo voy a hacer de forma introductoria para estas vacaciones. Bueno, pues entonces, para los que estéis viviendo aquí en Japón, simplemente comentaros, por si no lo sabéis, que hay ciertos pases que te permiten, por un precio relativamente bastante barato, montarte en Shinkansen e irte a diferentes zonas. Por ejemplo, cuando fuimos al viaje de Kusatsu a Bulma, era un pase de 3 días por 10.000 yenes. Que realmente merece mucho la pena. No sé si te pones a mirarlo y vas de ida y vuelta, ida y vuelta, te cunde bastante el trayecto. No obstante, bueno, dependiendo de las vacaciones que queráis hacer y a dónde queráis ir, consultar siempre los precios. Normalmente, este te va a rentar, en cuanto hagas dos viajes, de renta. De renta. De hecho, la ida y la vuelta a Nagano, precisamente, son unos 8.000 y pico yenes, más o menos. 8.8.16 y el pase, pues creo que costó 19.000, 18.000, no me acuerdo cuánto costó el pase, más o menos por ahí. Pues lo dejaré por aquí puesto. El de 3 días, que es solamente hasta la zona de Guma, Gala, Yuzawa y demás, son 10.000 yenes. Y luego hay otro que es un poquito hasta arriba, hasta Aomori y Fukushima y demás por ahí. Y son 20.000 yenes y son también 5 días. El problema de estos pases es que concatenar 5 días, porque tiene que ser de seguido, concatenar 5 días es difícil. Al menos para tanto estudiantes como trabajadores. Ahora si estás al paro, te has quedado sin trabajo y quieres aprovechar para viajar, es una muy buena oportunidad. O si vienes con la Working Holiday. Estos pases también los pueden comprar los turistas, ¿vale? El problema, a ver, si quieres coger el pase de J&R Pass y quites de tu país, por ejemplo. Dependiendo de cuánto vayas a viajar y a dónde vayas a viajar, a lo mejor te sale más rentable coger el J&R Pass. Que son, creo que eran al cambio 200 y pico euros o así, más o menos. Ese nunca lo cogí. Así que no tengo experiencia directa de haberlo usado, porque yo vine siempre aquí con pisados, no como turista. Entonces no sé. Si algún día mis padres se animan, pues entonces se los tendré que coger a ellos. Y aprovechar entonces un montón el duty free. Que compren ellos las cosas, que les descuenten luego y me las quedo yo. Me las saco. ¿Y qué más? ¿Qué más? No os puedo comentar que, bueno, que estos pases me molan bastante, sobre todo para la zona de Canton. Vale, la zona este. En la zona de Kansai creo que no hay nada similar, creo. No lo sé, porque tampoco investigué tanto por aquella zona cuando estaba como estudiante, porque estaba estudiando. No estaba en plan de viajes. Pero por esta zona es la hostia, porque te permite ir a un montón de sitios. Que, bueno, usando el J&R Pass, hola, ahorras tiempo. Y en lugar de tener que pagar por una estancia en esa zona, vuelves a casa o a tu, o donde sea. Vuelves a Tokio, donde sea que te quedes. Y te permite ahorrar bastante dinero ahorrando en el hospedaje. Entonces, yo qué sé, pues este viaje a Nagano, que os presentaré en distintos vídeos. Pues más o menos ha costado, pues, a los diez y algo del billete. Tres mil y pico del pase de los monos. Y poco más, o sea, la comida, los regalos y pocas entradas hemos estado pagando para entrar en sitios y demás. Y tampoco he planificado eso, o sea, menos de 30 mil yenes era el budget que yo organicé. Todavía no acababa el viaje, pero yo creo que sí. Más o menos para cuando edite este vídeo, creo que estará listo y estará apareciendo por aquí. Si me he gastado más, si me he gastado menos o qué. Pero yo calculo que es unos 30 mil yenes en un viaje de cuatro días. De hecho, tres. Tres porque los cinco días del pase, vale, lo compré para el viernes. El viernes no se viajó, el sábado llovió. El domingo viajamos el primer día. Ayer lunes, hoy martes es el último día. Y ha cundido. O sea, ya te digo yo que cunde. O sea, calculando simplemente que el ir hasta Matsumoto desde Nagano y tal, cunde. Ya hice el planning y eso ya, ya el pase se renta. Ahora veremos a ver cuán preciso fui a la hora de hacer las estimaciones. Ya sabéis que yo siempre hago eso y soy bastante cercano. O sea, soy muy bueno con la economía, los viajes. Así que si quieres contratar un viaje, ya sabes, avísame. De hecho, yo he organizado un par de ellos antes de venir aquí a Japón y demás. Y quedarme aquí trabajando. Ayudando a gente con un programa de japonés para viajeros. Así que si te interesa viajar a Japón y tienes miedo, vete conmigo. Llegamos a Omilla. Y 56. Llegamos a Omilla. 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 ¡Gracias!